Les agradecemos, muchas gracias por haber venido, este es el foro, estamos bienvenidos todos a sacar toda la información que quieran y ya saben, cualquier duda también nos pueden inboxear. A MilCat, MilCat Tienda de las dos casas. Y ambas si desean todavía ver un poquito más de los accesorios, les agradecemos en serio, muchas gracias. Gracias. Abrazo para todos. Gracias.